Museo Thyssen-Bornemizza. Canaletto, vista de la plaza de San Marcos en Venecia. Giovanni Antonio Canal, llamado Canaletto, es el máximo representante de un género genuinamente veneciano, la veduta o representación directa y fiel de vistas de la ciudad de Venecia. Encontramos precedentes en artistas venecianos de principios del siglo XVI, como Bellini o Carpaccio, pero hasta el siglo XVIII no alcanza autonomía y un considerable éxito, en gran parte debido a los viajeros, en su mayoría ingleses, que acudían a la ciudad, convertida en uno de los principales destinos del Grand Tour, y que se llevaban de vuelta a sus casas imágenes como las que aquí reproducimos. Como Grand Tour se consideraba en esa época el obligado viaje a Italia que se puso de moda entre las clases acomodadas europeas. Si el viaje a Roma constituía el encuentro con la cuna del clasicismo, tanto de la antigüedad como de la edad moderna, Venecia se convirtió en un mito de sí misma, símbolo del placer y la vida cortesana, que ofrecía una intensa actividad social y cultural. Óperas como la Feniche, teatros, cafés como el Florian y casinos como el Ridotto, y un florecimiento de las artes en general, además de un magnífico conjunto arquitectónico y urbanístico. Canaletto pintó infinidad de vistas de la ciudad, con una exactitud topográfica, representando el esplendor de sus plazas más importantes, como la de San Marcos, pero sin rehuir una visión directa de la realidad. Gracias.